Querido don Antonio, cardenal, arzobispo emérito de Madrid, queridos hermanos obispos José Luis y Juan Antonio, vicario general, vicarios episcopales, de Andela Catedral, queridos hermanos sacerdotes, queridos diáconos, hermanos y hermanas, queridos hermanos de las comunidades neocatecumenales de Madrid y de otros lugares que habéis querido haceros presentes aquí hoy. Gracias por seguir haciendo presente en esta historia ese carisma que regaló el Señor a la humanidad a través de los fundadores de las comunidades neocatecumenales, entre las que se encontraba Carmen Hernández. Hoy nos reunimos para dar gracias a Dios y pedir por Carmen. Celebramos la Eucaristía que es el modo más pleno de dar gracias a Dios uniéndonos a Jesucristo en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. El mismo que nos enseñó con su vida, quien y qué es la misericordia, nos propone quién es la resurrección y la vida y qué supone para todos nosotros. No se os dará otro signo, nos ha dicho el Evangelio que hemos proclamado. Solo el signo de Jonás, que se cumplió con una hondura singular y única en Jesucristo. Queridos hermanos, nos reúne la fe en Cristo resucitado y también el hacer memoria y la oración por una mujer que fue una incansable catequista y trabajadora del anuncio de Cristo como el único camino, la única verdad y la única vida. Trabajo que manifestó en este mundo con hombres y mujeres con rostros concretos en todas las latitudes de la tierra, desde el inicio de la vida hasta la muerte. Lo manifestó con una entrega incondicional de su vida, llevando al corazón de los hombres el anuncio de Cristo resucitado. Que bien nos hace enter a todos nosotros este encuentro hoy en la Eucaristía para pedir por Carmen. Que hondura alcanza la vida humana cuando la ponemos a buen recaudo junto a Cristo, que nos vuelve a repetir yo soy el camino, la resurrección y la vida. Y que quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y que bien nos viene dejarnos hacer la misma pregunta que salió de labios de Jesús. ¿Creéis esto? ¿Crees esto? Bueno, quiero recordar como tres direcciones de la palabra de Dios proclama y que tantas veces escuchó y habló de ellas, Carmen, cuando nos manifiesta, en primer lugar, que hemos de ser portavoz en el siglo XXI del grito más necesario para los hombres de parte de Dios. Cristo ha resucitado. Amaos los unos a los otros. Que bien nos lo explica el apóstol San Juan en sus cartas. Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. En esto consiste el amor. Señor, en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Todos vosotros, queridos hermanos, sabéis que Carmen quiso en su vida ser portavoz de Jesucristo. ¿Cuántas veces escuchamos de sus propios labios lo que más necesita el hombre es amar con el amor mismo de Cristo y experimentar el amor del Señor? Señor, ¿por qué a las comunidades se acercan hombres y mujeres de toda condición, ricos y pobres, sabios e ignorantes, arrogantes y sencillos? ¿Por qué? Porque en ellas experimentaban que sus vidas y los corazones de todos los que se dedicaban se daba un cambio y unos deseos de vivir con la novedad de Cristo resucitado. Así nos lo manifiesta San Pablo. Así lo descubrimos en las cartas, en todas las cartas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vivir con la novedad de Cristo resucitado. En el fondo porque sus vidas y sus obras expresaban lo más real que en el fondo del corazón está en cada ser humano. Que es un amor de Cristo experimentado y que suele ser el gran olvidado en nuestro mundo. En esta oración que esta noche hacemos celebrando la Eucaristía y ofreciéndola por Carmen hemos de caer en la cuenta como a través de tantas comunidades presentes en todas las partes del mundo con obras y palabras se hace presente Cristo resucitado. Se hace la presencia de su amor. Carmen nos gritaba y nos decía de formas diferentes dad rostro a Cristo con vuestra vida. Nos viene bien a todos dejarnos hacer también hoy esta pregunta ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida y para mi vida? La respuesta nos la da nuestro Señor Señor Jesucristo que nos amemos como Él nos ama sin condiciones. Esto es lo que más se manifiesta entre nosotros en la vida de cada día o se ha de manifestar. Se manifiesta en todas nuestras relaciones del tipo que fuere personales, familiares, culturales, económicas, políticas. Permitidme un recuerdo cuando era arzobispo de Valencia saliendo del arzobispado con Carmen que quería ir a ver muy cerquita de allí donde ella había vivido. Al salir hay una imagen es una estatua de don Marcelino o la Echeac con quien ella dio los primeros pasos para tomar una decisión. Tuvo una relación espiritual grande y junto a él tomó decisiones importantes en su vida y me miró y señalando a don Marcelino me dice ese era obispo. Ese decía que el amor solamente existe encarnado. queridos hermanos nos recuerda como Dios hizo posible que los hombres entendiésemos qué y quién es el amor. Se encarnó tomó rostro humano. Hoy en esta celebración junto a Jesucristo escuchamos que así se tiene que ser nuestra vida entregar en este mundo en el servicio a cada persona con la que nos encontremos la sangre derramada la paciencia la sonrisa la compañía la escucha la comprensión la palabra de Cristo encarnada y todo ello sin ningún límite ya que es Dios quien da su amor a través de nosotros. Es un amor para todos sin distinción de ningún tiempo este amor es imposible de entenderlo si es que no estamos unidos a nuestro Señor porque es entonces cuando descubrimos que a quién nos encontramos o con quién nos o que con quién nos encontremos estamos sirviendo a Jesús. Sí, hermanos, portavoces en el siglo XXI del grito más necesario para los hombres de parte de Dios Cristo resucitado amaos en segundo lugar convencidos de que los hombres de hoy tenemos más necesidad que en otras épocas de la frescura y autenticidad evangélica que no es tirar o echar en cara a nadie nada sino ser luz ser manantial de agua que sacia la sed que fuerza tienen las palabras que muchas veces hemos escuchado del profeta Isaías escuchadas y dichas hoy aquí y ahora porque acogen todos los hombres desde todas las condiciones y culturas la palabra de Dios lo habéis experimentado en las comunidades neocategumenales diseminadas por todo el mundo Carmen no callaba nada pero fundamentalmente sus palabras la pronunciaba desde la entrega incondicional de la vida para anunciar a Jesucristo resucitado pronunciaba palabras que eran de esperanza de salida para quienes pedían luz y sentido a sus vidas que no viviesen para sí mismos y se diesen cuenta de la grandeza que tiene el amor de Dios que nos pide dar siempre para que otros crezcan y vivan y también que reciban el cariño y el amor que es la acogida queridos hermanos todos los hombres ven que el amor de Cristo es un amor diferente que va desde el mismo inicio de la vida hasta la eternidad muy bien nos lo describen los profetas y en concreto el profeta Isaías cuando nos trae la noticia de donde está la frescura y la autenticidad que Dios quiere de los hombres el ayuno que yo quiero es abrir prisiones injustas partir el pan con los hambrientos hospedar a los pobres sin techo vestir al desnudo no cerrarlos a nuestra propia carne así brillará tu luz en las tinieblas tu oscuridad se volverá a mediodía y serás huerto bien regado un manantial de aguas esto es lo que quiso también anunciar Carmen con el anuncio de la resurrección de Cristo ese que escuchábamos hace un instante en el Evangelio que hemos proclamado que da vuelta a todo absolutamente a todo tienen un impacto especial hoy estas palabras del profeta porque si tuviese que decir en pocas palabras donde se encuentra el nervio de la existencia de un cristiano os diría que se encuentra en esta convicción las fronteras la división los motivos de enfrentamiento no son más que las consecuencias de que el hombre abandona a Dios olvida a Dios a un Dios que le ama y hay que acercar a este Dios que ha triunfado sobre lo que da muerte porque él nos da la vida este fue el anuncio de Carmen las fronteras la división los enfrentamientos son consecuencia del abandono de Dios y hay que anunciarlo y añado yo es precisamente el modo de mostrar el rostro de Dios a todos los hombres desde la caricia la cercanía las obras el recuerdo de que el ser humano es imagen y semejanza de Dios lo que hace que quienes estén a nuestro lado vean algo especial y singular que atrae y hace sentirse a gusto y contribuir en la causa del Evangelio que es acercar el amor de Dios a todos los hombres en tercer lugar no solamente el Señor nos ha invitado a ser portavoces del grito más necesario que Cristo ha resucitado no solamente el Señor nos invita a ser convencidos hoy de que hay necesidad más que en ninguna época de la frescura y de la autenticidad del Evangelio sino que en tercer lugar estamos llamados a concretar en la realidad lo que invocamos en la oración y profesamos en la fe no hay alternativa a la fraternidad experimentada en concreto en la vida de las comunidades las obras de misericordia son concretas y para siempre no es un momento ni un tiempo nuestra vocación de discípulos de Cristo es la caridad y la fraternidad en la Eucaristía que estamos celebrando tenemos un recuerdo permanente y cercano a nuestras vidas de lo que somos el recuerdo de Cristo que se quiere seguir acercando a los hombres es un compromiso de ponernos al servicio de todos los hombres y de anunciarles lo más importante que hay salidas que no hay un túnel oscuro no Cristo nos abre perspectivas es el compromiso de seguir acercando a todos los hombres de ponernos al servicio de todos y anunciarles lo más importante salimos en la búsqueda de los hombres igual que el Señor ha salido a buscarnos a cada uno de nosotros me quiero inclinar a todos a quienes han perdido la fe o viven como si Dios no existiera sobre los jóvenes cuando no viven con ideales en las familias en crisis con los enfermos encarcelados refugiados inmigrantes abandonados niños y mayores ancianos enfermos nuestra vida como la de Jesús tiene que estar disponible para acercarme a todos como Cristo lo hace comprometiéndonos en la acogida y en la defensa de la vida humana tanto la no nacida como la abandonada y descartada queridos hermanos estamos rezando por Carmen esta mujer que acogiendo a Jesucristo fue capaz de anunciarlo abriendo horizontes de alegría y de esperanza mostrando y regalando y comunicando el amor misericordioso de Dios mostrando la vida nueva que aparece en Cristo mirando tocando hablando orando entrando en el corazón de tantos hombres que es Dios mismo a través de su anuncio quien entraba en nuestra vida ¿qué querría decirnos a nosotros el Señor hoy a todos los que estamos haciendo esta oración? en primer lugar el Señor quiere que tengamos siempre su gusto tener el gusto de Cristo que todos los hombres puedan conocer y amar a Cristo Él es el centro del cual sólo se puede difundir la paz seamos troquelados por Él en imágenes de Dios y para ello unámonos a Él celebremos que Dios os ama y regalemos el perdón pues perdonar nos da un corazón puro ¿quiénes somos nosotros para condenar a nadie? sintamos la gracia de que el mayor premio y regalo es amar a Jesús porque hemos sido creados para amar en segundo lugar descubramos siempre a Jesús entre los hombres descubrió a Jesús entre nosotros quienes nos ven han de poder ver a Jesús en nosotros hacer ver que la misión principal de los cristianos es amar y recordar a los hombres que son amados por Dios siempre me preocupa eliminar distancias entre los hombres y por eso tenemos que buscar gestos que despierten confianza y cercanía nuestro trabajo ha de ser nuestro amor en acción que con nuestro amor los que nos rodeen descubran el amor de Dios y no solamente el Señor nos invita a que tengamos siempre su gusto y a que descubramos que Jesús está entre los hombres y lo mostremos sino que también que como Jesús pasemos haciendo el bien pasar haciendo el bien a purer que Dios nos pone es elegir el camino que nos propuso amar y dejarnos amar por él solamente se puede amar y servir a las personas en concreto y no a las muchedumbres en abstracto darnos cuenta de que somos pecadores pues así no será más fácil perdonar a los demás la fe es generosa siempre nos dispone amar sentirnos felices con Dios en este mundo supone algunas cosas amar como él ayudar como él dar la vida como él salvar como él y para esto hay que permanecer en su presencia queridos hermanos estamos haciendo esta oración por Carmen en un día significativo experimentemos hoy en esta celebración que ofrecemos por el eterno descanso de Carmen que hay que ir a todos los hombres con nuestra pobreza pero llenos de la riqueza del resucitado esta es la experiencia que tuvo en su vida Carmen así escucharemos del Señor ahora también y dentro de unos momentos con su presencia real en la Eucaristía yo soy la resurrección y la vida o esas otras palabras os aseguro que cada vez que lo hiciste es con uno de estos mis humildes hermanos conmigo lo hiciste queridos hermanos Cristo ha resucitado Amén Amén